Lo de los chicos no, pero la de ellos sí. Habría que mostrarlo. ¿Qué le pasó? Escuchá. ¿Eh? ¿Por? Es demencial esto. Es demencial. ¿Están escuchando? Esta es la mamá. Mirá como ahorca al hijo. Mirá, mirá, mirá la ahorca. La nena, la nena. La nena. ¿Qué información tenemos de esta mujer? Mirá la angustia. Sí, la estoy escuchando, es tremendo. ¿Tenemos información, Fede? Sí, a ver, con este caso lo que pasa es llamativo. ¿Vos querés indagar en temas de información en cuanto a partes policiales, a denuncias? Hasta el momento no me han pasado denuncias, sino lo que han hecho, los que han actuado de oficio, gracias al video del vecino. Lo que me cuentan es que lo tienes. ¿Cómo que no hay denuncia? Ah, pero bueno. No, denuncia debe haber. ¿Sabés qué me pasaron? ¿Sabés qué? Lo que no hay parte. Lo que todo, pero no, no, en serio, lo tengo averiguado. Pero las cuatro o cinco fuentes que consulté me hablan de que muy probablemente no encuentran la denuncia sobre el caso. Qué raro. Estamos viendo imágenes de... ¿Cuántos crees? Me dijiste cinco criaturas. Mirá esta criatura que está toda golpeada en la frente. Te digo, ¿cuánto falta para que esta madre mate a uno de esos cinco? Sí, qué raro. ¿Cuánto falta? Está Ulises Cuenca en La Plata. Está Ulises Cuenca. A ver, Ulises, ¿quién es esta madre? Ya no tengo la misma información que Ulises. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un saludo ahí a todo el piso. Y sí, estos menores de entre 2 y 13 años que, bueno, ya fueron separados de la madre. Ah, ok, bien. Eso lo tengo. Bien, bien. Exactamente. Bueno, se encuentran hoy en día en un centro de menores, mientras esta mujer se encuentra libre, totalmente libre, esperando, bueno, que la justicia tome alguna medida. Libre. A ver, ¿qué? Se sabe... Te asombrás, ¿no? Viste, ¿qué te digo? ¿Viste? ¿Qué te digo? ¿Viste que te lo digo? ¿Viste? ¿Viste cómo los ejemplos son prácticos acá? A ver, prepará. ¿Cómo te asombrás de que una chacal, porque es una chacal, no esté detenida por haber hecho esto? Claro. ¿Te das cuenta? Así funciona la justicia. Escúchame, ¿quién denuncia? Porque tengo entendido que las imágenes, una vecina valiente las graba para demostrar lo que está, el calvario que están viviendo estas criaturas, ¿es así? Exacto, porque bueno, esta chacal, como bien decías, se encontraba, estuvo tres meses en el hogar de la denunciante que se llama Jessica. Sí. Y bueno, ella comentaba que al inicio de todos estos días, de todo este trauma, el niño de 10 años comentaba que la madre la golpeaba, que no le daba de comer, que los torturaba, básicamente, y bueno, y la madre, obviamente, negadora serial, decía que no, que no era verdad, que sucedía que al chico no la quería, pero bueno, ella después fue notándolo, lo fue comprobando, lo grabó. Chicos, mirá los chichones en la frente que tiene una de las criaturas. Y las marcas en el cuello era porque entiendo... ¿Lo arcó? Ulises, no, que los ataba. Exacto, con un bretel de corpiño, que una vez estuvo... Viste, Diego, escuchaste, ¿no? La marca son de que los tenía atados. Del corpiño. Los tenía, ¿cómo atados? ¿En dónde? En el, o sea, en la parte de delante de la casa los tenía atados, ¿qué más? O sea, había vecinos que seguramente lo veían. Yo no puedo creer. Decía que bueno, que un niño tenía la mano ya hasta casi violeta, porque claro, lo había apretado en la puerta. O sea, los asfixiaba a los chicos. Estamos hablando... De otra madre tortuladora. O sea, la verdad, ayer hablamos con el abuelo de Lucio, con Ramón, del caso Tariel, que fue asesinado por la madre y el padrastro, que el muy cagón sorcó. La madre ahora se quiere hacer pasar por loca. ¿Y esta qué dice? ¿Y esta qué dice? Nega todo. Nega todo. Y ciento y pico de chicos que venían salvando, ¿no? No dijo ayer el padre. Ciento y pico de chicos. Ulises, ¿puede ser que no haya denuncia acerca del tema? Porque la verdad es la información que tengo con algunas fuentes que he consultado. Quizás tenés otra información. Yo sé que los nenes están a resguardo hace más o menos 20, 25 días. Exactamente, exactamente. Por ahora están resguardados, están en el servicio infantil, porque de esto se hizo cargo la dirección de Niñez, que obviamente tomó cartas en el asunto. La situación de abrigo. Exactamente. Pero la madre se encuentra más de 20 días libre, en libertad, esperando que la justicia tome alguna medida. Pero la verdad que, a ver, los chicos necesitan claramente... Ah, el padre, vos me dijiste que son chicos de 2 a 13. 5, sí. Calculo yo que no deben ser todos el mismo padre. Decime si me equivoco. Hay un padre, hay un padre... A ver. Son dos padres los que, en este caso, pero por ahora no se han podido contactar. Padres ausentes. Padres ausentes. Exactamente. Madre abusadora. Chicos, al borde de la muerte. Bueno, no sé... Fijate, mirá que tiene como dos cuernos. No, es terrible lo que tiene en la frente el nenito ese. Un golpe terrible. Es tremendo. Es tremendo. Ahora, yo pregunto, yo pregunto, yo te pregunto, ¿y qué hace la justicia? ¿Qué hace la justicia de menores acá? Acá tiene que haber un juez de menores, seguramente. ¿Qué está haciendo el juez de menores? Está tomando un vermú, se está rascando no sé qué. No sé, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Yo lo que entiendo es que ahora Alarcón me puede corregir. Si no hay un juez de menores, disculpame. Tendría que haber un fiscal de oficio. Claro, a eso voy. Que actúa al respecto. ¿O no? Exactamente. Doctor, si la mujer... A ver, siempre se detiene o se aprende a uno de los responsables y puede entorpezar la causa. ¿Digo bien? Exactamente. Tranquilamente la madre se puede escapar. A ver, a ver, a ver. Tranquilamente la madre se puede sacar un pasaje e irse. Y tiene que pagar. Yo lo que hago es que le pido a la justicia que por favor, Jorge, no le devuelva a los hijos a la madre. No, bueno, pero también no le devuelva a los hijos a la madre. No, a mí no la tiene que meter en cana. Claro, a eso voy. No la tiene... Eso voy. ¿De dónde van los pibes? A eso voy. Los pibes no tienen que ir más con esa madre. Pero que vaya a presa. Los pibes están bajo el sistema de abrigo y después se lo tienen que dar a los padres o a los abuelos o a quien sea. La madre tiene que ir en cana. Mira, Jorge... Acá hay dos partes. Primero tomaron una decisión rápida que generalmente tardan en hacerlo, que es el sistema de abrigo a los chicos. Genial. Ahora, es increíble que de oficio un fiscal no haya dicho, venga acá señora, porque está semi-comprobado que usted torturaba a sus hijos. Yo tengo algo. Si yo le saco el blureo... No, no podés. No, pará, escuchame, escuchame. A los chicos no. Mirá la frente. Algo se ve. Parece un ciervo el nene. Parece un ciervo. Un horror. Dale. Eso sabés qué es, ¿no?